¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, gracias a todos aquellos que nos siguen día a día. Los que aún no lo hacen, les invitamos a suscribirse y activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. Hoy te traemos un tutorial sencillo, cómo cambiar el nombre de usuario de tu equipo. Para ello presionamos Windows R y escribimos esto, NetPLWIZ. Vamos a aceptar y nos lleva a esta ventana. En esta ventana vemos los administradores y los invitados. Voy a cambiar el nombre e elegir asesores, propiedades y aquí podemos cambiar el nombre. Y aquí vamos a poner el siguiente nombre. Vamos a aplicar, aceptar y de tal forma cuando tú reinicies tu equipo la próxima vez ya tendrás el nombre del usuario. Vamos a aceptar. Eso es todo. Tutoriales simples y sencillos como siempre aquí a través de su canal. Hasta pronto.